En la calle las respeto y las cuido, porque quiero que puedan caminar en paz y en libertad, que no tengan que buscar a alguien que las acompañe, porque solas no sienten la seguridad. Yo te exijo que las respetes y las cuides, que no seamos en el camino el terror y el miedo para ellas poder andar. Yo las respeto y las cuido. Yo tejo historias con hilos de amor. Gracias por ver el video.